a mí me pareció muy buena idea que el dni quedara bajo la dirección de un civil y no de un militar actualmente quien está ahí es Luis Soto a quien no tengo el placer de conocer ahora el dni está haciendo el reliquio y no estoy hablando del polémico proyecto de ley del dni no no es por ahí que voy es evidente señores que al dni hay un tema que lo está poniendo en evidencia y que hace que de inmediato cualquier persona mínimamente crítica diga pero y qué inteligencia es esto y yo tengo todas las pruebas para saber que están haciendo un papelazo y cuál es ese tema la identidad de Manola TV cómo es posible que el principal organismo de inteligencia del país a este segundo no conozca la identidad de ese suso dicho youtuber y por qué yo sé que están haciendo un papelazo porque sé que están haciendo algo que rayan los mediocres porque tengo la información de que durante mucho tiempo en el dni se convirtió en tesis se pasó de hipótesis a tesis el hecho de que yo era Manola TV y en el momento que yo sé y se me dice mira el dni entiende que tú eres Manola TV y yo digo no pero como no soy yo y ellos llegaron a semejante conclusión pues yo soy la persona más indicada para poner en tela de duda qué tan eficiente es el dni en cuanto a la competencia de recolección de información verás objetiva y contundente no la tiene porque número uno si no han dado con Manola TV y prefieren decir que soy yo es evidente que no están haciendo bien su trabajo pero por otro lado se está planteando la hipótesis de que en verdad Manola TV finalmente sea Ángel Martínez se está barajando esa hipótesis yo no estoy planteando que sea él sino que yendo en otra dirección como no han encontrado pruebas de cara a mí porque no lo soy entonces la hipótesis que se baraja ahora es que es Ángel Martínez el detective quien está detrás del proyecto Manola TV y yo voy a ampliar un poco más en un corte en el canal principal en torno al tema Gómez Mazara Manola TV y mi vinculación porque hay un aspecto de poder ahí que no se ha dicho pero lo voy a lanzar por allá ahora aquí lo que tiene que quedar claro es de cara a usted que me está viendo que por lo visto el dni no es infalible y como yo conecto ese fracaso del dni en aras de ir tras la verdadera identidad de Manola TV con el tema de la ley 1.24 la polémica ley del dni bueno muy simple si ellos cometieron el error de entender que yo era Manola TV imagínense ustedes lo que hubiera pasado conmigo si el dni hubiese llegado a esa conclusión se hubiese convencido de eso amparados por esa ley me hubiesen mandado a buscar me hubiesen encerrado me hubiesen sometido a algún tipo de tortura psicológica procurando hacer que yo me auto incrimine eso se da eso pasa lea investigue como la gente tras ser sometida a largas horas de situación incómoda procurando salir de eso y ya cuando entiende que la única alternativa que le queda es aceptar aquello que él no hizo pero de lo cual le acusan con tal de que los hacen de ahí pues la gente se auto incrimina entonces eso no pasó conmigo porque en el momento que ellos entendían que yo era Manola TV no tenían esa ley que los respaldara el dni fracasó de manera rotunda no pudo determinar no pudo precisar quién era Manola TV un simple youtuber que puede estar qué sé yo en Estados Unidos pero también puede estar en República Dominicana puede estar usando lo que se conoce como VPN para falsificar su IP para hacerlo irrastreable pero quienes plantean o sospechan que es Ángel Martínez aluden al zorro un personaje que que fue creado en tiempos de elecciones y que tanto Ángel Martínez como como Rafael Guerrero hablaron de ese personaje pero el zorro es lo más parecido a Manola TV y miren que interesante que el zorro usaba un antifaz es decir que de alguna manera quería proteger su identidad aunque no fuera del todo acertado para esos fines del antifaz pero al menos revela la intención en el caso de Manola es claro que no le interesa que se sepa quién es no le interesa pero este tema de este youtuber compromete directamente al porque ya él habló del sistema bancario dominicano dijo que el banco del estado estaba en quiebra mandó a la gente a retirar su dinero de ese banco yo me dije pero qué disparate es este que está diciendo este individuo en torno a ese banco ese banco no puede quebrar hijo mío ese banco es imposible que quiebre porque en el momento que tenga falta de liquidez lo único que hay que hacer es imprimir más billetes república dominicana tiene autonomía monetaria en el sentido de que puede imprimir su propio banco central el dinero de curso legal en ese país en ese sentido el banco del estado no puede quebrar es literalmente imposible que quiebre pero él saltó con que el banco estaba quebrado y la gente que saque su dinero solamente un individuo que no tiene el más mínimo conocimiento de economía puede afirmar eso entonces el DNI queda comprometido porque ya ese 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 individuo quebró la ley bancaria monetaria exponiendo el sistema económico nacional o por y si la gente se ve en estampida y eso se convierte en una reacción en cadena usted no sabe que el país se va a la quiebra por ahí mismo así de simple en cuestión de días cualquier persona que tenga conciencia de eso es incapaz de pararse frente a una cámara a decirle a toda su audiencia vaya y saque su dinero no por más sociópata que usted sea usted no quiere vivir en una sociedad quebrada pero menos aún quiere usted saberse responsable de la quiebra de esa sociedad porque el rumor que se convirtió en acción lo ejecutó usted entonces yo tengo conciencia de eso nunca se me va a ocurrir pararme frente a esa cámara y procurar producirle un daño al sistema bancario que se traduce de inmediato en un daño al país pero mano a la TV sí ya sea porque quería ver el país arder o ya sea por la más por la más azarosa de las ignorancias entonces el DNI pensaba que era yo se expone de inmediato ante mí o sea ustedes creen que soy yo viejo como así o sea donde está la inteligencia de ustedes donde están los sistemas los dispositivos entonces Manola TV ha doblegado al DNI señores cada día que pasa sin que los sistemas de inteligencia dominicanos puedan andar con Manola TV no hace más que exponer el nivel de incompetencia de nuestros sistemas de inteligencia con el DNI a la cabeza o sea el DNI no ha podido dar con un bendito youtuber que está hablando de todo el mundo y prefieren pensar que el pendejo que da la cara o sea yo soy Manola TV miren a mí no me cojan para tapar su incompetencia hagan su trabajo hagan bien su trabajo lo de Ángel Martínez yo lo compartido que bueno están diciendo eso pero Ángel Martínez está por allá en Estados Unidos hay muchos mitos en torno a él pero bueno miren atentos al canal principal porque la bomba va por ahí suscríbase a poco público que es el canal más pequeño de esta cadena en donde está impolíticamente correcto que es el hermano mayor en donde está el otro canal donde se cae el show la quinta pata terradar y este que es el tono público suscríbete y comparte estos contenidos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-321 y 2